Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para este canal Y pues continuamos con este gameplay de Castlevania Circus Ruta Muy pues la última vez, me acuerdo ya hace un mes que no subo videos Creo que quedamos en el depósito subterráneo Creo que la última vez aquí le ganamos a la muerte Yo me había confundido que el negromante era la muerte Pero que como que son hermanos esos dos Bueno chicos, así empezándole, o sea, metiéndole rápido Pues ya haber destruido a la muerte O enviándolo ahí a un lugar Pues vamos a salir por la derecha ¿Se acuerdan donde encontramos aquellos golen? Entonces ahí si nos vamos más al fondo Tenemos una entradita que nos va a dar creo que a las catacumbas Solamente te agachas y presiona el botón A Y pues te pasas barriendo Entonces llegando acá vas a encontrar que hay algunos que otros enemigos Que son nuevos y son más fuertes Te van a dar más puntos Pero nosotros tenemos que ir aquí arriba Bien, aquí creo que era la escalera Bien mal, no me acuerdo si es así el nombre Yo de nombre soy muy poco, ¿saben? Y parece que se viene un gran tormentazo acá Mientras estoy narrándolo Y llegamos a lo que era el canal subterráneo ¿Se acuerdan? Entramos sin querer en otra parte Y por eso no nos sale el nombre Y aquí vamos a utilizar Ese anillo que se llamaba Purisius O sea, purificación, algo así Y pues las aguas las hace azules O sea, que son limpias Vean aquí solamente tenemos que irnos hasta acá Vean que aparece una de estas armaduras de hielo Tengan mucho cuidado, quitan bastante Y vean tenemos que hacer esos juegos de activar y desactivar palancas Así que puede ser que un momento te confunda Yo creo que incluso te vas a confundir con este video Y estoy tratándolo de hacer lo mejor posible Porque sí, o sea, tal vez se tiene que volver Vamos a ver Entonces aquí más adelante Si tú vas, o sea, vas moviéndote Vas a encontrar aquí otra Que lo que va a hacer es crear como una especie de escaleras Y vas a ir subiendo más arriba Entonces ya después que las actives Vas a ver que tenemos que esperar un ratito Te van a aparecer ya las escaleras En vez de estar rectas Pues puedes ir para arriba o para abajo En este caso vamos a ir aquí abajo Creo que aquí puedes conseguir Si no me recuerdo No, creo que aquí continúas Si es, ahí está Vale, activas esto Y vean, o sea, das el paso más adelante Allá más adelante vas a encontrar Otro de estas palanquitas De estos interruptores Y ahora sí te vas a meter por las escaleras Y pues más arriba Si ustedes pues, como dicen, van subiendo No se detengan tanto Como algunos que otros monstruos A veces le dan problemas Mucho mejor esquivarlos Vale, llegas a este otro punto Aquí hay otras palanquitas Pero si tú te vas hasta aquí abajo Vas a encontrarte un punto de guardado Y eso es bastante bueno Si te vas aquí a la izquierda Te vas directo Vas a encontrar uno de estos potenciadores Sería un aumento de PM máximo Y pues si te vas de regreso Porque vamos a ir de regreso Vamos a ir de donde nos habíamos quedado Creo que Vean, si vamos acá Vean a la izquierda Parece que dejamos algo sin ver Y vamos a ver algo muy interesante Ahí también Vale, entonces vamos a ir desactivando todo A modo de que podamos pasar ¿Se acuerdan? Y dejamos eso así como está ¿Qué va a pasar con eso? Pues va a pasar de que En esta otra parte Vamos a poder movernos directamente Ya no nos va a dificultar O sea, no nos va a poner tan difícil Las escaleras para pasar Y vamos a encontrar este cuarto Entonces al destruir esta armadura de hielo Vas a encontrar un PS máximo Para puntos de salud Pero si te fijas Todavía está Como que no está explorado Y ven Hay una entrada secreta aquí Y vas a encontrar Un aumento de corazones Entonces después de esto Si te va a tronar otra vez Vamos a volver Donde habíamos quedado Disculpen Y encontramos Vean Una carta de Neptuno Nos las da Armadura de hielo Entonces después vamos a ver Lo de las cartas chicos Ahora solamente vamos a dirigirnos A como vamos a tener que jugar Todo este juego Vean que si ustedes hubieran venido Acá sin Que ese Anillo de purificación Entonces Ustedes morirían rápidamente Acá en estas aguas Vale Siguiendo acá Vean Llegamos otra vez A este punto de guardado Que habíamos llegado la última vez Y ahora nos toca Irnos En este caso Tendremos que irnos Hacia arriba Solo desactivas esto Vas a ver que Si te subes Ahora Ya no habrán escaleras Y puedes irte recto Entonces si te vas recto Y subes Vas a encontrar Otra de las mejoras En este caso Vamos a encontrar Un PM Máximo Puntos mágicos Y después Vuelve a activarla Aquí abajo Entonces de ahí Ya encontrarás otra vez Las Lo que son Las gradas Y ahora pues O sea te toca ir De hacia adelante Aquí tenemos otra Puedes activarla En este caso Pues yo la activé Y vamos a ver Que hace aquí Bueno aquí todavía No nos muestra nada Sería que aquí Más arriba Ahí está Si no lo hubiéramos activado Hubiéramos tenido Esa escalera No nos hubiera dejado pasar Ahora lo volvemos a activar Está en las escaleras Y vean O sea Las escaleras Nos tapan una parte De aquí arriba Pero podemos ir Aquí abajo Y aquí abajo Saben chicos Vamos a encontrar A este monstruito Que cae mal Es un Creo que es un Demonio de hielo Da muchos problemas Yo les recomiendo Que tengan cuidado Tenemos un aumento De corazones Y vean Los activamos Y ahora podemos Pasar recto Podemos ponernos acá Pero Vamos Vamos a irnos aquí Porque ya tengo Poco Pocos puntos de salud Entonces por acá Encontrás Lo que es el punto de guardado Que esté De acuerdo Al siguiente jefe Entonces lo vamos a guardar Y vamos a regresar Solamente no vamos a ir recto No se preocupen Ahí Solamente hago cortes Para que ustedes vean Que más o menos Tienen que hacer Vale Tienes que irte Casi a Tres Tres cuartos Grandes Hasta allá al fondo Subir Y después Irte hacia aquí arriba Entonces aquí no puede Bajar hasta abajo Porque estaba todo Como ya Cerrado Y todo así Destruimos a este Demonio de Chelo Entonces vamos hasta aquí Y encontramos otro Punto máximo Perdón Puntos mágicos De salud Bien Ya hemos revisado De esa forma Entonces vamos a volver Lo guardamos Acuérdense de guardarlo Para que Pues no pierdan El progreso Y vamos a llegar Vean Aquí ya estamos Con O sea casi A las puertas del jefe Entonces vamos a Ponerle algunos puntos De corazones O sea fuerte De corazón No sé qué Para tener corazones Para tirar nuestra Hermosa cruz Vean el mongo Nuestra cruz sagrada Entonces aquí Vamos a pasar Con esta Camila Que es esta vampireza Que nos va a empezar O sea a dar Un poco de relato De acerca Por qué Ha querido Revivir a Drácula Y pues da el mismo La misma Sermón Si ustedes han jugado Este Como se llama Castelbanero de la Iglesia Lo mismo que dice Barlobe Lo dice esta chica Que pues este La humanidad Pues ansía Inconscientemente La maldad Entonces por eso Quiere ella Revivir otra vez A Drácula Entonces no sé Bueno Es todo redondante Entonces Ya ustedes Pues ustedes Quieren Lo cortan Y parece que Esta chica De cierto modo También quiere Como dicen Inducir a este A este Nathan A que vaya Se al camino Del mal Así como los Cherry Bueno Esa cuestión Verdad Entonces Pero este Nathan No se deja Y pues le dice Coma Pues coma Lodo Entonces empezamos Con el juegazo Vean Por eso que les digo Que lo que es Esta cruz Belmond La cruz sagrada Es bastante buenísima Da muchos golpes Y puedes Utilizarla bien Vean Que a mi No me costó Tanto ganarle Pero si te vas A latigazo Limpio O sea Te va a dar Un gran problema Entonces es mejor Utilizar Esa La cruz Belmond La cruz sagrada Entonces De un momento dado O sea Es bastante rápido Le ganamos Y vean Ya Le ganamos Y pues empieza Otra vez Otra Otra pequeña Este Pequeña Pequeño Diálogo Donde pues Ella Explica Que ya casi Está Lo que es El ritual Y pues Y que parece ser Que Hook Pues ha perdido No es que ha perdido Sino que Si ha perdido La razón Y se ha hecho malo O sea que está Control de ella O de O Bueno Control de ella O de Drácula Entonces De un momento dado Pues ella Desaparece Ya se muere Y pues vamos Al siguiente cuarto Ahí vamos a encontrar Chicos Lo que es La habilidad Proyectil Que esto es El famoso Salto espacial El que necesitamos Para poder movernos Y saltar muy alto Encontrar esos sitios Que son bastante difíciles De llegar Entonces Luego de esto Pues ustedes Acuérdense Siempre vayan A guardar Su partidita Así que Para que no O sea No vayan a perder Ningún progreso Luego de guardarlo Más arriba Donde está El punto de guardador Cercano Pues vas a ver Que hay una parte Que puede subir Con el salto espacial Si te vas a una parte A la izquierda Vas a encontrarte O sea Puntos máximos De corazón Y aquí Llegamos al punto Donde entramos Sin querer A lo que Creo que es La capilla O creo que El corredor eterno Entonces Ya de ahí Pues O sea Si puedes irte Otra vez Aquí por ejemplo Al primer jefe Que era Cerveros Aquí le voy a enseñar Chicos Que después De derrotar A esta Camila Vas a encontrarte Unos candeladros Así bastante Distintos Y ¿Qué pasa? Pues parece que es un Enemigo Que aparece así De pronto Y pues Desaparece Entonces Esto lo vamos a ver Más adelante Van a ver Que Creo que ellos Nos dan Una carta Creo que cada quien Son tres Entonces Después de guardarlos Entonces Creo que aquí No me acuerdo muy bien Como se llama este sitio Pero Lo voy a dejar Tal vez en los comentarios Pues vean Si subes en esta parte O sea Si vas arriba Y todo esto Vas a encontrarte aquí Que vas a llegar A lo que es A la torre de máquina Perdón Mecánica Creo que así dije En el gameplay anterior Pero Bueno Esto solamente es para unir Si te vas aquí O sea Regresas Y vas a este punto Que se parece así Y subes Vas a encontrar Un cuarto bastante alto Donde arriba O sea Vas a encontrarte Lo que es Una mejora de corazones Y también Una mejora En lo que son Los puntos mágicos Entonces Con esto Ya solamente Ya revisaste todo esto Regresas Guarda la partida Siempre acuérdate De guardarla Y ahora Si te vas a subir O sea Sigue este camino Ahí donde Casi nos hemos revisado En la parte de arriba O sea Sigues este camino Así Cortito Que te lo estoy mostrando Y Pues vas a llegar A un punto Que ya habíamos revisado Creo que Si es este Entonces Si tu subes Aquí arriba Vas a encontrarte Una mejora De puntos mágicos Hay una parte A la derecha Que puedes seguir revisando Pero no lo haremos Sino que nos iremos Aquí a la izquierda Hacia arriba Entonces Aquí hay una entrada A otro sitio Chicos Este sitio Se llama Torre de observación Entonces Aquí vamos a encontrar Algunos de estos enemigos Bastante difíciles Por ejemplo Este Ectoplasma Creo que se llama Que pues Si te toca Pues quita el poder De atacar Y pues No puedes atacar Hasta que se te quite Entonces Aquí más adelante Si te vas a Hacia bajas Y vas a este lugar Vas a encontrar Mucho de estas Armaduras De viento Creo que así se llama Si Entonces al final Vas a encontrar Lo que es una mejora De puntos de salud Al regresar Y destruir más Ectoplasma Si te vas hacia arriba Vas a encontrar Otro sitio Bastante largo Donde están unos monstruos Que caen mal Son como unas ratas Se llama minotauro Pero parecen ratas La cara Entonces al derrotarlos Todos Porque son varios Al final Vas a encontrar Una mejora De corazones Ahora Regresa Subes hasta arriba Vas a encontrar Un espacio Donde puedes O sea Seguir subiendo más Vas a encontrar Algunos de estos Como arpias Entonces Si te vas recto Ah no Se llaman sirenas Si te vas recto Hay un punto de guardado Y si te vas hasta abajo O sea te vas hasta abajo Eh Pues he encontrado Otra de estas sirenas Y aquí Pues no sé Realmente Creo que debe haber algo Vale Vamos a guardar Así por cualquier cosa Y en medio O sea Entre Entre abajo Y arriba Hay una entrada Donde están Una de estas Este Vila Han No sé Como se llama Hombre sin cabeza Vale Sube Se vas a encontrar Muchas de estas Sombras ardientes Y sombras de hielo Creo Creo que así Se llama el otro Vale Te mueves hacia abajo O sea Das toda una vuelta Y llegas donde está Al Urayun Entonces este O sea Vas a encontrar varias Y estos monstruos También Designar Una de la oscuridad De partes que decía Entonces al final Vas a encontrar Un punto O sea Puntos mágicos Superiores Yo aquí Volví hasta Hasta allá Atrás Solamente para guardar Porque aquí Más arriba No vas a encontrar Puntos de guardado Entonces si después Regresas Y llegas a esta especie De Como que se llama De teatro Aquí hay unas Armaduras oscuras Estas si son Yucca O sea Son difíciles De derrotar Así que ten mucho cuidado Puedes perder Muy rápido Con ellos Entonces aquí Vas a encontrar Muchos Más arriba Vas a encontrar La entrada Del jefe Que sería en este caso Pero si te vas Por ejemplo Aquí hay dos caminos O sea Todo solo Fíjate Si te vas aquí Vas a encontrarte Con uno de estos monstruos Que este se llama El diablo Este es bastante difícil Pero si te va a dar Bastantes puntos De experiencia Y si solamente Ten un poco de paciencia Para derrotarlo Porque así Se cuesta un poquito Pero cuando lo derrotes Pues Te va a dar Muchos puntos Creo que te da Como unos 10 mil puntos Creo No sé O son 2000 No me acuerdo Si te vas hasta el fondo Y bajas Vas a encontrarte Un punto O sea Un punto de Teletransportación Entonces Aquí es donde Yo les decía Siempre chicos Que O sea Tienes que buscar Este punto de Teletransportación Porque es el sitio Más cercano A un punto de guardado Y los enemigos No son tan difíciles Entonces Después de pasarte Entonces vas a guardar Y Puedes volver a regresar Y todo el progreso Que habías hecho anteriormente Pues Vas a estar guardado Bueno Después que regresas Ignoras Si tú quieres al diablo Entonces Si vagas aquí Vas a encontrar Otro apartado Donde Aparecen bastante Estos Plebes No sé Creo que son unas vacas Que te 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 hacen de piedra Y vas a encontrar al final Una mejora de corazones Luego Luego después de esto O sea Derrotas de esta forma Que sale bastante Bastante fácil Derrotar Estas Estas Armaduras Oscuras Vas a llegar a este punto Donde estás A casi A la entrada Del jefe Vale Aquí pues Yo les recomiendo Tener bastantes Corazones Puede ser que Me ocupes o no Pero aquí Pues ya llegamos Y bien No es tan difícil Pero pues Vamos a ver Que es lo que pasa Bueno aquí Empezamos a hablar Con Nathan Empieza a darte Cazaca De que pues Obviamente Pues O sea Te ha enojado contigo Y quiere darte Una ganchada O sea Tiene un gran espadazo Pero pues Obviamente Tú te O sea Tú te lo esquivas Y empieza Era Con eso de la rivalidad De siempre Porque su papá Lo eligió Para utilizar el látigo Entonces Pero de cierto modo El odio Que ha tenido O sea La envidia Pues se le ha Se le ha multiplicado Drácula Algo así Entonces ahora Pues vas a tener Por echar con él Entonces es bastante sencillo Solamente dejas Que él Trate de golpearte Vean que Te da todavía Chance de poderte mover Y puedes tirarte Un golpe Hay otros ataques Que él hace Que hay que tener Mucho cuidado Por ejemplo Ese Y ahora se tira Algunas hachas Entonces Puedes así Estar un buen tiempo Solamente Tienes que tener paciencia Y vean que Cuando ya le ganas Se emperra más Como dicen Se enoja más Y ahora se ve rojo Entonces ahora Más difícil Te tira Ataques más fuertes Y parece ser Que te golpean Mucho más Entonces Esto de las espadas Es también Un coñazo Como dicen Los españoles Un saludo A los españoles Y cuando ya Ya lo derrotas Pues no lo matas Y empiezas a hablar Otra vez con él Entonces Él de algún modo Empieza Como dicen A tomar conciencia De lo que estaba haciendo Y de pronto Se le quita Toda esa rivalidad Que traía Desde el principio Y pues Pues parece ser De que Pues ya está O sea Ya está Acuerdo Y ahora pues Él te dice Que te va a ayudar Entonces te da Como dicen Te da Todo el aval Para que vayas A ayudar a su papá Y a destruir A Drácula Obviamente Y bueno Después de haber Terminado de hablar Con él Pues vamos Al otro cuarto O sea A la par Y vamos a encontrar Saben A la gran llave Esta gran llave Vamos a poder abrir Lo que es La sala del maestro Donde está Este Drácula Donde va a ser El ritual Con él Con su maestro Pero vean chicos Aquí No se ha acabado Aquí en plazo Aquí pues Para volver Porque aquí Aparecen Todas estas Armaduras oscuras O sea Te va a dar problemas Y tienes que tener cuidado Si estás jugando Con un emulador Sería bastante bueno Que utilice un 6D Para que No vayas a perder Todo el progreso En esa parte O sea Aquí si te la vas a tener Que jugar Bastante Y pues yo también Me la jugué O sea Perdí varias veces Y pues tuve que Volver a jugar todo Entonces Ya que puedas Pasarte acá Pues algo Que te valga Madres El diablo Y te vas Hasta abajo Y vas a buscarte El punto De transportación Entonces ahí O sea Busca hasta donde Está Donde les dije Que está El punto de guardado Más cercano Que es aquí Y pues Ya después de esto Bueno Creo que Ahí está Te vas Y guardas Y bueno chicos Aquí se ha quedado Este gameplay Casi unos 20 minutos Creo Pero pues Esto es la cuestión Hacer este gameplay Resumido Ya solamente Ya llevamos 4 Y creo que ya Tenemos casi todo Terminado El gameplay Pero faltan Otros videos Que quiero hacer En este caso Uno de los videos Es completar Todo el mapa Explicarles Donde están Los Donde están Las cartas Que enemigos Te las va a dar Y también Digamos No sé Un video Donde podamos ver El efecto Que hace Cada una De las combinaciones De cartas O sea Son bastante No me acuerdo Muy bien Creo que son Un aproximado Vamos a ver Creo que son Son 16 cartas Creo Creo yo O son 20 No me acuerdo Pero ahí está La cantidad Y esas cartas O sea Si de una Tomas Y las vas Intercambiando Con las que están abajo Tiene 8 O unas 10 Efectos Diferentes Y esto Multiplicarlo O sea Con el doble O sea Si ofrecen 8 8 y 8 Estamos diciendo Que hay 64 Efectos Diferentes 8 por 8 64 Y si son 10 Son 100 Sin efectos Diferentes Obviamente El juego Parece Que se ve Sencillo Pero tiene Bastantes cosas Y bueno amigos Así se ha quedado Este yemplazo Muchas gracias Por haberlo visto No lo quiero Extender más Así que espero Que les haya gustado Si es así Denle un pulgar arriba Suscríbanse Activen la campanita Y pues nos veremos En el siguiente Yemplazo resumido Cuídense ¡Suscríbete!